Vení a City Center Rosario y llévate un Peugeot 208. Con tu entrada al casino, recibí un cupón para participar. Si sos socio win cada 100 puntos, obtené otra chance sin perder tus puntos. Además, dos premios extra de 3.000 pesos en créditos. Sorteo 25 de septiembre. Los ganadores deberán estar presentes.